No hay un plan magistral para una fórmula mágica para poder hacer un plan estándar para todo, pero sí que hay ciertas cosas que nos pueden ayudar. Yo ahí en la ponencia daba los seis imprescindibles para enamorar con tu marca y entre ellos reflejaba que lo más importante es autoanalizarnos mucho nosotros mismos, hacer ese briefing concienzudo para poder marcar el posicionamiento en el mercado y ver realmente qué es lo que vamos a comunicar, desarrollar un buen concepto de marca y luego principalmente dotar a nuestra marca de personalidad mediante una imagen visual, mediante lo que es un buen plan de acciones, dotarla de contenido y sobre todo luego planificar en el tiempo qué canales vamos a utilizar para darle ese altavoz a nuestra marca. Claro que es posible hacer un plan de publicidad y de marketing en biblioteca, poniéndole sobre todo mucho tiempo y mucho cariño. Yo sé que los bibliotecarios escasean de tiempo y de recursos, pero sí que hay que ponerle cariño y mimo a cualquier pieza que hagamos. Lo suyo es que ante cualquier pieza que vayamos a desarrollar, ya sea un pequeño folleto, un programa de actividades, cualquier pieza, nos autopreguntemos si realmente estamos cumpliendo con el lenguaje adecuado, si nos estamos transmitiendo de manera adecuada a las personas a las que nos queremos dirigir, si estamos usando unas imágenes gráficas que realmente le vayan a llegar a ese público objetivo, porque muchas veces, como decía, las marcas pueden desenamorar de primera en lugar de enamorar. O sea, depende de la estética que estemos utilizando y de los tonos que utilicemos, muchas veces se puede echar para atrás. Hablábamos de matrimonio y bien avenidos, pues aquí, como en las relaciones de pareja, pasa igual. El ir mal vestido o el utilizar un lenguaje no adecuado puede echarte para atrás en una relación de primera. Bueno, pues esto es lo mismo, cuando tú veas un folleto o un programa, puede en un momento dado echarte para atrás el tema de la imagen. Acabamos de terminar con el lanzamiento de la Biblioteca Central José María Artero, que se inaugura los jueves próximos y la verdad que es de los proyectos con los que más hemos disfrutado de hace mucho tiempo. Me refiero a proyectos de branding, de creación de marca. Ha sido un proyecto que comenzamos hace un año y medio con el equipo de la Universidad de Almería, que confió en nosotros para poder desarrollar y llevar a cabo este proyecto tan ilusionante, y el Ayuntamiento de Almería, por supuesto. Yo creo que es un proyecto que además va a cambiar la forma de ver la ciudad, porque es un edificio emblemático y sobre todo un espacio único, que como yo decía, este nuevo espacio no es una biblioteca al uso, es realmente un sitio donde poder compartir, donde poder aprender, y sobre todo un lugar de encuentro para los almerienses. Pues me ha parecido interesantísima, era mi primera experiencia en una jornada bibliotecaria, y la verdad que me ha ayudado a comprender muchísimo mejor el sector, a entender muchísimo más sus particularidades, y si llevaba un año y medio trabajando con el proyecto de la Biblioteca Central José María Artero, esto ha sido como el lazo final, el colofón, para realmente ver desde dentro el sector, cuáles son sus inquietudes y realmente cuáles son sus necesidades. La verdad que lo he disfrutado mucho, y agradezco la asociación que haya contado conmigo como ponente.